Ni las obras de remodelación del Parque de la Fuente de la Niña ni el proyecto de la Ciudad del Fútbol están paralizadas. Y el que diga lo contrario lo digo bien claro, miente. Y el que lo haya dicho, el concejal que lo haya dicho, creo que está faltando la verdad y creo que está siendo un auténtico irresponsable y no me creo calentar que a lo mejor tendría que utilizar otro término. Así de tajante era el vicealcalde cuando a preguntas de los medios valoraba las declaraciones del Grupo Municipal Socialista que aseguran que la empresa adjudicataria de las obras de la Fuente de la Niña habría abandonado el proyecto puesto que en la zona no se ve ningún tipo de movimiento. Yo cuando tengo problemas, oye, no será la primera ni la última. Las obras no son como el anuncio de la Berlingo, ¿sacuerdan ustedes? El anuncio de la Berlingo que van todos con un bono blanco y van cargando saquito en saquito. Las obras hay muchas veces que hay que bajar al barro. Y yo estoy acostumbrado a bajar al barro de las obras. Hay algunos que van, como los concejales socialistas, con castellanos. Y con castellanos a las obras no hay que ir. La oposición apuntaba a que la paralización de ambos proyectos, Ciudad del Fútbol y Fuente de la Niña, podría deberse a obras poco rentables para las empresas adjudicatarias. Y que esto habría provocado un abandono de los dos proyectos, situación que desde el equipo de gobierno desmienten, asegurando que los contratos siguen en vigor y se está trabajando para que las empresas cumplan con los plazos y con los proyectos previstos. El Ayuntamiento de Guadalajara hace cumplir las ofertas. Nosotros sacamos las licitaciones, unas licitaciones públicas, en esta obra y en cualquier otra. Pero lo que tienen que saber todas las empresas es que cuando presentan una oferta y es adjudicatario, nosotros les vamos a hacer cumplir la oferta. Lo que sí reconocen es que las obras de la futura Ciudad del Fútbol no van como desearían. Aunque si algo dejan claro es que las empresas que firman con el Ayuntamiento tienen que cumplir sus contratos. La empresa no se ha marchado, a día de hoy como se ha marchado. Los trabajos no van como a todos nos gustaría, eso está claro. Pero la empresa sigue teniendo un contrato a día de hoy vigente, en vigor y el Ayuntamiento le va a hacer cumplir el contrato como no puede ser de otra manera. Por último, recuerda a la oposición que la última fase de este complejo deportivo Fuente de la Niña se abrió la semana pasada con la remodelación de los vestuarios.